Desde un niño alérgico al huevo, mini humanos que viven debajo del agua, hasta un hombre invisible con depresión. O sea, tienes el poder más cool de todos. Puedes espiar en los baños, hacer bromas pesadas a tus amigos, andar desnudo por las calles o ir de compra sin pagar. O sea, ¿por qué estarías deprimido? Bueno, ya lo veremos más adelante. Bienvenidos otra vez a su canal favorito. Hoy te voy a mostrar tres cortometrajes que se fusionaron e hicieron esta película llamada Héroes Modestos. Aguanta, ¿qué es modestos? Significa que una persona es humilde y no es un engreído de mierda. Gracias, Google. Según esta película la hicieron ex trabajadores del estudio Ghibli. Oh, eso es lo que dice aquí. Ya saben, el estudio este cre... Creadores de mi vecino Totoro, el viaje de Chihiro, el castillo ambulante. O sea que si son ex trabajadores quiere decir que los despidieron. E hicieron su propio estudio, su propia película, para decirle en la cara al estudio Ghibli de lo que se perdieron. Esto es lo que se perdieron. O simplemente, me gusta el salseo. Iba a decir algo, pero ya no me acuerdo. ¿Cuánto está el drum estupiendo? Miren esto, miren esto. ¡Woooh! Perdón, me emocioné. Bueno, la verdad es que ya me olvidé que iba a decir. Siga en Instagram y empecemos de una vez. Canini y Canino. La primera historia trata de una familia de minihumanos que viven en una piedra debajo del río. Fácilmente podrían vivir en tierra firme, pero prefieren evitar el cáncer a la piel. Inteligente, ¿no? Estos se alimentan de peces, pero otros peces también se alimentan de ellos. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Un día, no sé por qué, a la madre embarazada le entran ganas de abandonar a su familia y los abandona. ¡Hasta nunca, putines! O creo que se pierde o va a dar a luz a un lugar más seguro. No sé, no nos lo cuentan. Es más, no nos dicen nada, ya que los personajes no hablan. A lo mucho dicen sus nombres. El caso es que se quedan sin madre. En una de esas, su papá les dice. O bueno, uno supone que les dice esto porque no hablan. Niños, no hagan ninguna tontería, por favor. Voy a buscar un par de peces para la cena, ya vuelvo. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No es cierto, solo me volteo un segundo! Bueno, Superpapá llega al rescate y logra salvar a su hija de esa corriente de agua. ¡Sí! ¡Sí! Pero llega a una corriente más fuerte y el papá se va al carajo. Pero ¿qué hice? Acabo de matar a papá. Dice la mocosa esa y entra en una especie de crisis existencial. Sí, tienes toda la culpa, eres una inútil. Le dice el hermano. Pero no hay tiempo para lamentos. Pero no es tiempo de lamentos. Buscaremos a papá, lo encontraremos y tendremos una aburrida vida escondiéndonos en el agua otra vez. Sí, eso haremos. Así pues, se van en busca de su padre río abajo. Después de caminar un poco, por fin logran encontrar a su padre sano y salvo. Pero, siempre hay un pero, aparece el super villano del cortometraje, un pez. Y así nuestros pequeños héroes mueren. ¡Pásate a su tacho! Obviamente logran sobrevivir, son los protagonistas. No mames, casi me cago del susto. Al pez se lo come una gaviota o no sé cómo se llama esa cosa. Es una de jajajajaja xdxd. Gracias, Google. El caso es que se reencuentran con su papá. Y hay un momento emotivo que queda en segundo plano. Porque de la nada aparece la madre. Y con quintillizos en brazos. ¿Espera qué? O sea, fue a dar a luz fuera del agua. Solita se sacó los hijos de la panza. ¿Dónde se fue? ¿Qué estuvo haciendo? No sabemos un carajo. Solo sabemos que al final resulta que no son los únicos mini humanos en ese río. ¿Y ahí se acaba? FEN. Life and gonna lose. La segunda historia trata de este mocoso que nació siendo alérgico al huevo. Alérgico a esta cosa. Un like y lo tiro atrás. Según los doctores, el mocoso tiene anafilaxia. Dinos, Google. ¿Qué es anafilaxia? Es una reacción alérgica súper grave. Te puedes morir. Qué miedo. En resumen, el mocoso nunca podrá comer galletas, pan, helados, caramelos, cremas y ni siquiera un pastel por su cumpleaños. Qué sad. Pero a pesar de crecer sin consumir absolutamente ningún producto que tenga huevo, el mocoso creció fuerte y sano. Siendo el mejor atleta de su salón. Además de ser popular entre las niñas. She's good. Señor, qué suerte tienen algunos. Un día todo su salón planea irse de excursión. ¡Qué bien! Pero dejan a nuestro protagonista de lado porque es el alérgico. Y si algo le pasa, la escuela no quiere hacerse responsable. Qué mal. En serio, qué mala onda la de los profesores. Obviamente la madre del mocoso se enoja y manda a chingar a su madre a todos. Por favor. ¿Qué clase de excursión es esa? Así que decide llevarse al niño a sus clases de baile porque, sí, no te dije, pero ella baila. Nuestro protagonista embobado por los movimientos de su madre, aunque eso parece un poco enfermo. Eres un enfermo, amigo. Bueno, estaba tan embobado que casi se come una galleta que, obviamente, tiene huevo. ¡Eres un grandísimo estúpido! No sé si fue culpa del niño por no ver qué se estaba metiendo a la boca. O culpa de la señora de atrás que le pone las galletas al lado. Demasiado sospechoso, ¿eh? En otro momento el mocoso inocentemente se come un rico heladito, pero... El helado tiene huevo. Y lo peor de todo es que no hay nadie en casa. ¡Ya valió madre! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Díganmelo! ¡Díganmelo rápido! Desesperado va en busca de ayuda, pero en el camino muere. ¡Ázate a su daño! Obvio que no muere, la vecina logra salvarlo. Pero muy mal por la madre que deja productos con huevo en la réplica, sabiendo que su hijo es alérgico. Y ni qué decir del padre irresponsable, que solo se ve unos segundos en el cortometraje yéndose al trabajo. Sin enterarse que su hijo casi se muere como siete veces, y solo la madre estuvo ahí para ayudarlo. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Pero bueno, al final nuestro protagonista aprende a enfrentar sus miedos y le declara la guerra a un huevo. Y ahí termina Finn. Invisible. Aquí nuestro protagonista es él. Asumamos que su nombre es invisible, ya que nunca dan a conocer su nombre real. Capaz si se llama Juan Mamani, digo no sé. Al ser invisible, todo el mundo lo ignora. Sus compañeros de trabajo lo ignoran. Los niños en la calle lo ignoran. Las puertas de Luxo lo ignoran. La chica que le gusta lo ignora. Ah, ahí estaba. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! E incluso cuando quiere comprarse algo para comer, la señora de Luxo pasa de él como si no existiera. Digo, ¿qué tan mal de la cabeza tienen que estar los personajes en este corto? Como para no darse cuenta que la ropa se mueve sola o que hay un lapicero flotando en el aire. Incluso hay un momento donde la señora de Luxo parece que se va a disculpar con el protagonista por ignorarlo. Pero no. ¡Qué hija de puta la señora, eh! En fin, el tipo es tan invisible que hasta la naturaleza lo rechaza. Ya que al no tener peso en su cuerpo, el viento se lo llevaría tal cual hoja de papel fuese. Y por eso siempre anda a todos lados con su buen amigo el extintor. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Pero un día, cansado de que todo el mundo lo ignore y pase de él, se pone como loca y manda a chingar a su madre a todos. ¡Chinguen a su madre todos! ¡Ay, no, no! ¿Qué hice? Y aquí es donde empieza la super batalla entre él y el viento. Obviamente gana nuestro protagonista, pero al ver que efectivamente nadie lo quiere, ni la naturaleza, y que está completamente solo, solín, solito, se deprime. ¿Qué onda, bro? Espera, ¿tú puedes verme? Simón, carnal. Oh, bueno, ¿qué más da? Ten, toma, se lo iba a dar a mi perro, pero tú lo necesitas más. Nunca sabemos qué onda con el tipo ese. Solo vino, le dijo, no te suicides, bro, y se fue. Mientras se comía su pancito, de repente a lo lejos ve que una madre desnaturalizada soltó a su bebé desde lo alto de la montaña. Y justo, ¡JUSTO! A pesar de que no pasó ningún vehículo en horas, a un camión se le ocurre aparecer en ese preciso momento. Después de una gran carrera cual rápidos y furiosos, el invisible logra salvar al bebé. Y vemos claramente como de ser invisible, se le empiezan a notar las manos y la sangre. Eso no me lo esperaba. Incluso el bebé logra verlo y se ríe de su cara. Sí, ja, ja. Y ahí termina el corto. Después también se ve cómo se le empieza a notar la cabeza. Como si al realizar una buena acción, la gente empezara a notarlo. Hmm, en fin, no tengo idea, no entendí absolutamente un carajo. Estas historias te dejan grandes moralejas. Como los mini-humanos que aprenden a enfrentar el mundo para ayudar a su padre. El mucoso que aprende a vivir con su alergia y los problemas que éste trae consigo. O el invisible que al final aprende que no está solo en este mundo. Siempre habrá personas con quienes contar y personas que necesiten contar contigo. No podemos rechazar a un ser humano por su apariencia física. Está la esencia del ser humano. Esa es la parte más valiosa de todos nosotros. Pero aquí las moralejas no son tan cursis. Las verdaderas moralejas son. No seas pendeja como esta niña y hazle caso a tus padres. No seas desnaturalizado como este padre a quien le vale chota a su hijo. Y por último, no seas ojete como la señora del Oxxo. Fin. Y hasta acá el video con F de... La FMC Perú es una realidad, ¿verdad? No hay nada que acotar. Mejor voltea a estudiar y dale like al video si no te vas a acordar de mí. ¿Alta base? Bueno, como siempre, saludos para... Saludos para esas personas que no se saltan los anuncios y me etiquetan en Twitter. Saludos para Margarita, Exol, Suho, Siumi, Paekiu... ¿Qué? No sé, pero es fan del K-Pop. Saludos para Diego Otaku, el chido. Solo me hice Twitter por Ricardo Otaku. Espero que me vea algún día. Bueno, literal, solo veo tu perfil. Me gusta viajar y dibujar. A mí también me gusta viajar. Y también me gusta dibujar. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Saludos para María Otaku. Soy amante del anime y manga. Como todos los presentes aquí. Sobre todo del yaoi. Bueno, ahí sí no creo que todos. Me gustan las cosas dulces y soy humanofóbica. Yo también soy humanofóbico. Me llegan al p*** las personas. ¿Qué diga? Me da cusa cuando estoy rodeado de mucha gente. Saludos para Juni. Soy Juni. Se pronuncia Juni. Ok. Y por último, saludos para Azul Nahir. Me gusta el anime. La música de mi país como Paulo Londra. Sobreferencia. El gente de la audiencia. Duki. Yo solo puedo resucitar. Y un poco de K-pop. Bueno, ya muy... Bueno, nos vemos en Instagram y en mi segundo canal. Así que... XD. XD. Y bueno, ya sabes el resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Y dame muchos likes! ¡Suscríbete al canal! ¡No te echo polvo! ¡Pica, pica en los pantalones! ¡Suscríbete al canal!